A Bartolo Alvarado, el cieguito de Nahua, nació el 10 de enero de 1947 en un poblado dominicano llamado Las Agüitas, en Cabrera, en el noroeste de la República Dominicana. Nació ciego, con una familia modesta de 10 hermanos, entre hembras y varones. Sus padres le animaron a que siguiera el interés por la música, quizás porque era de la única manera que una persona ciega podía decollar, ¿no? Pronto estaba ganando un poco de dinero, tocando tambora en la fiestecita de su pueblo y las iglesias. ¿Qué sucede? A la edad de 7 u 8 años comenzó tocando el acordeón. A la edad de 9 le invitaron a tocar en vivo, en la voz dominicana, en un programa popular de la radio de Petán, en Bonao. Entonces, de ahí comenzó a brillar. Su gran popularidad fue cuando en 1966 Radio Nahua, una estación de radio regional, le invita a presentar un show semanal en vivo, para dos horas cada domingo, para dos horas cada domingo. Radio Nahua emitía, el ciego de Nahua, perdón, el ciego de Nahua y su música típica. Después de ahí, una casa disquera lo firma y graba su primer éxito, María. Este señor, miren, ustedes dicen, pero ¿por qué salta para uno de un tiempo, otro de otro, porque la semana pasada tuve gente que es más viejo que él, más joven? No, es la popularidad que obtuvieron cada uno de estos intérpretes típicos y que muchos de los que, bueno, no, muchos no. Cuatro o cinco de los mejores intérpretes de la música típica de este momento en la República Dominicana fueron inspirados por el ciego de Nahua. Hay varios temas, son muchos los temas, pero yo escogí unos cuantos, digo personalmente lo que a mí me gusta muchísimo, porque lo escogí a mí, a mi gusto, que le voy a presentar. El ciego de Nahua murió el 27 de marzo del 2020 en un hospital en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Según una fuente, le hicieron prueba de COVID, sin embargo, los médicos aún no dieron resultados si fue de COVID. Se dice que tenía, según dijeron algunos familiares, que tenía deficiencia pulmonar, pero los médicos no dijeron nunca que fue COVID, según tengo la nota. Gonzalo Alvarado Pereira nació y se crió en el campo, o sea, no fue una persona que nació y se fue a la ciudad. Muchos de esos temas que grabó el ciego de Nahua se hicieron muy populares en la República Dominicana, inclusive orquestas de renombre. Después agarraban varios de esos temas de él y lo hicieron también popular a nivel del merengue normal, no la música típica. Por ejemplo, tengo el diente de oro, se fue la luz, muriendo de amor, la mujer montante, el tiguerito, una mañana de abril. Esos son algunos de esos temas. Pero yo voy a comenzar con un tema que en los tiempos de los apagones en la República Dominicana se hizo famosísimo, más porque pasaba exactamente lo que él decía. Señor director, vamos con la luz. Como les decía, ese tema, cuando en los 70 o los 80, bueno, la luz se ha ido por mucho tiempo en la República Dominicana, ¿no? Y la gente le cogió el estribillo del foie, del tema de la luz, porque el tema se llama la luz. Pero el estribillo fue a la gente, lo catapultó con el foie. Otro de esos temas interesantes que yo pienso que llenaron toda una época en la República Dominicana, en los años en que el ceguito de Nahuatl era la atracción típica del momento, fue este tema que dice así, la lámpara apagar. Señor director. Muchachita, bueno, vamos a dar la lámpara apagar. Yo te quisiera besar. Con la lámpara apagar. Muchachita, ven acá. Con la lámpara apagar. Con la lámpara apagar. Con la lámpara apagar. Con la lámpara apagar. Estos son los temas que el ceguito de Nahuatl. Y miren, una cosa interesante. El ceguito de Nahuatl viajaba con mucha frecuencia a la ciudad de Nueva York. Era contratado con mucha regularidad a hacer fiestas. Ustedes saben que Nueva York está lleno, una gran zona de Nueva York está lleno de gente de mi región, gente sibaeña, ¿no? Y era contratado con frecuencia para tales fines. Hizo su billetito. No le pasó como a muchos merengueros que después que tienen su bonanza, al final de sus días, mueren en la miseria, mueren en la pobreza. Conozco muchos casos de merengueros, no específicamente típicos, pero merengueros en sentido general, que no guardaron cuando había pan y vino, ¿cómo que dice el refrán? Guardar pan para mayo, ¿no? Bueno, pues no guardaron pan para mayo y muchos de ellos quedaron, murieron en la miseria. Y es lamentable porque, miren, no sé si sería factible que se formara como tiene, por ejemplo, México, tiene una institución que arropa a los actores. Y cuando se retiran, reciben una pensión de esa institución, pero tú cuando estás produciendo, pues tú vas pagando una tarifa para que cuando ya tú no puedas producir, tú te puedas mantener de eso, ¿no? Yo pienso, no sé si existe, creo que no. Repito, no sé si existe, pero creo que no. Pero en la República Dominicana, como tienen los peloteros de grandes ligas, los peloteros profesionales, que tienen una institución que lo aglomera a todos ellos, y cuando ellos se retiran, pues reciben un beneficio mensual. Aquí está, por supuesto, que reciben de Estados Unidos su pensión de figuras estelares de grandes ligas, ¿no? Pero pienso que la República Dominicana debería tener, los artistas deberían tener una institución de esa magnitud, cosa de que cuando ellos ya no puedan producir esa asociación de artistas, asociación de músicos, cantantes, qué sé yo, que le pueda mantener, le pueda dar un subsidio mensual para, para por lo menos comprar las pastillas de la presión, o las medicinas que vienen, las medicinas para cubrir las enfermedades que vienen con la vejez. Óigame, pienso, vuelvo y repito, que deberían hacerlo. Por ejemplo, hay muchos de estos, y específicamente estos jóvenes de ahora. Mire el caso de Fernando Villalona, para poner, para poner un ejemplo, ¿no? Mire el caso de Fernando Villalona. Si Fernando Villalona, Dios no lo llama y no lo hace despertar, como él gastaba dinero, dicho por él mismo, se levantó, volvió a resurgir y está, como decimos en buen dominicano, está parado. Pero vamos a lo que vinimos. Otro de los temas interesantes del Cieguito de Nahua es uno que mucho, mucho sonó en el país, porque estaba pasando en ese momento una situación bien difícil en la República Dominicana. Oigan este tema y ustedes van a recordar, aquellos que son quinceañeros como yo, que pasamos de los quince, van a recordar los años setenta o ochenta, este tema que le voy a poner. Señor director. Juan Pablo Villalona Ay, 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 ay bien señores, como les decía, el chiquito de náhuatl, impactó muchísimo en muchos merengueros dominicanos. Inclusive, el Crispy grabó un tema, homenaje a Bartolo Alvarado, que le quedó buenísimo. No se lo puse hoy porque no estamos hablando de Crispy, estamos hablando del chiquito de náhuatl. Pero lo interesante de todo es que en los años mozos de su carrera artística, él fue creando, bueno, creó su estilo y era una música limpia con temas, con letras limpias. Cuando yo digo letras limpias, es que no utilizaba malas palabras ni nada de eso, y era sumamente bailable sus temas. Independientemente de que ustedes no lo crean, yo bailé bastante con el chiquito de náhuatl. Me encantaba su música música. Y como me gusta también mucho la música típica. Y lo interesante de todo es que nosotros, en la República Dominicana, independientemente de dónde nos encontremos, nosotros, los dominicanos, donde quiera que nos encontremos, pues nosotros anhelamos esa música típica. O sea, como anhelamos todas las cosas nuestras, no, pero la música típica, independientemente de qué parte de la República Dominicana usted sea. Yo estoy diciendo que Nueva York tiene medio cibado usted en Nueva York. Porque de Sabana Iglesia, yo creo que nada más quedan los viejos, los abuelos, los abuelos viejos, viejos que después que le hicieron residencia, los hijos que se fueron, no quisieron quedarse en Nueva York. Pero, pero, se meneaba bastante el chiquito de náhuatl en los nightclubs donde visitaban los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Vamos a poner otro temita, otro temita que a ustedes les va a encantar. Se llama chicha. Señor director, denle chicha hasta que caiga. No, chicha, no lo hemos puesto, viejo. Pero bueno, ay, hombre. La muchacha de José Luis, la goce. Ay, yeh, qué du west Permis, ay, yeh, qué duest Permis para qué mi pone si no va a seguir para qué mi pone si no va a seguir para qué mi pone Ahora está sonando el fucú Hay que darse cuenta para darse gusto Bien señores, y para cerrar este segmento de esta tarde De el pentagrama musical dominicano en fiesta dominicana Yo quiero cerrar con un tema Que sin temor a equivocarme No hay un dominicano Que haya nacido Del 69 para atrás Que no haya escuchado este tema Se llama El Diente de Oro Uno de los más famosos temas del Ciequito de Nagua Señor director, adelante Se formó la fiesta Pero te habito el diablo Ese Diente de Oro Te queda bonito Ese Diente de Oro Te queda bonito Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Que si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras Y hasta aquí en fiesta dominicana El pentagrama musical dominicano La próxima semana Cerramos con la música típica Para cambiar a otro género dominicano El próximo viernes Cierro con Fefita la Grande Señor Héctor, los controles son suyos